El año 2022 marcó el regreso de los entrenamientos presenciales y las competencias para la Universidad Veracruzana, que a causa de la pandemia se vieron suspendidos durante casi dos años. En cuanto al balonmano, el encargado de la selección varonil, el maestro José de Jesús Cid de León, platica para más deportes sobre lo que dejó este año para la disciplina, así como los futuros procesos de universidad para el 2023. Fueron dos años, nos perdimos dos universidades nacionales que no se llevaron a cabo por la pandemia, ya este de 2022 en Juárez pudimos retomar, el resultado no fue bueno, pero pues al menos la sensación de poder reactivarnos, de poder estar otra vez en las competencias, muchos chicos nuevos para este 2022 en la universidad, fue su primera experiencia ya en la universidad nacional, que ya sabían jugar y ya habían jugado olimpiadas o juegos con nada que se les llama ahora, pero la universidad nacional fue su primera, entonces bueno, como Fogueo fue bueno, pero el resultado no fuera lo que esperábamos, desgraciadamente, pero bueno, lo importante es regresar, poder tener otra vez la actividad y que ya estamos ahora, a partir de agosto, empezamos la preparación para la universidad nacional de 2023. Intentativamente, normalmente el estatal viene siendo a finales de febrero, principios de marzo, la etapa regional, esperamos que sea en abril, y ya la universidad nacional, finales de mayo, principios de junio, como lo fue este año, más o menos siempre dentro de esas fechas se van ajustando, días más, días menos. De igual manera, el balonmano se sigue impartiendo para todos los alumnos de la universidad veracruzana, como parte del área de formación de elección libre, AFEL, en horario matutino de 9 a 11 de la mañana. Con información de Alán García, para RTV Más Deportes, Edgar del Ángel. Gracias.